¡Aquí estamos y será bueno lo de hoy! Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Soy Fernando Palomo desde la cabina con Mario Alberto Kempes. El día de hoy continúa la fase de grupos de la UEFA Champions League. Será magnífico sin dudas. Así es, Fernando. Acá comienza la aventura para llegar a la final. No te vas a reír de lo que digo. Si vos ganás loca y empatás de visitante, seguro que te vas a clasificar. Acá de cubrir la guatina. Vivimos la primera ventana del primer partido de este torneo. ¡Qué maravilloso! Reuniendo las mejores estrellas del fútbol mundial. Reuniendo el mejor ambiente posible en este deporte. En todo su esplendor es la UEFA Champions League. El gato es Fernando que esta copa ha comenzado de la mejor manera. ¡Qué lujo! Pero todavía no queda como el segundo tiempo. Aquí tenemos los titulares del conjunto de casa. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas. Todos lo ejecutan a la perfección. Digamos, este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Mucha atención a los once que hoy paren el terreno de juego el Tottenham. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. ¡Empieza a rodar la pelota! ¡Nos ponemos la fila! ¡Buenas pelotas por cuida! Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Stephen Berkwin. Se les escapó la chimbomba. ¡Ahí se viene! ¡La va a tener! ¡Aquí puede haber peligro! ¡Yuri se ataca! ¡Viene ahí! Y ese apoyo incondicional que baja de las tribunas, es impresionante este público. Perdieron la pelota. Pero bueno, Fernando, hay que decirlo, pero muy mal. Atento a que lo están ahogando con la presión. Muy buena entrada. La pelota al costado. Giovanni Lochinzo. Avanza firme con el balón. Marca la falta el árbitro, habrá tira libre, lo que sí es que no va a sacar tarjeta, parece. ¡Ahí se ve el centro! Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Orier. ¡Duleoli! ¡Ahí le pega a Duleoli! ¡Vaya oportunidad que se acaban de perder! Davinson Sánchez. Sánchez. Giovanni Lochinzo. ¡Lamel! ¡Ahí va, habilitado para definir! Lucas Moura. A ver si esta jugadita tenés ganas de grabarla, ¿no? ¡Oh, qué feo se le fue! Luis Gustavo. Gariménez Rodríguez. ¡Qué buen servicio! Lo deja de caragol. ¡Gon 2! ¡Y puede ser! ¡Buen centro! Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota a la tira de esquina. Corner al corazón del área. Y esta jugada no llega a nada. Llega cortando bien y recupera. ¡Prueba cruce! ¡Este puede ser el de la ventaja! Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal. Pero esa pelota de volea se fue muy arriba. La tiene Teleali. Luis Gustavo. Por ahora se imponen los de atrás. Harry Wink. Ese es Dele Alli. Eric Lamela. Orier. Lucas. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Gariménez Rodríguez. Max cruce. Cruce. Se viene solo ante el arco. ¡Gol! Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Sin arquero en la portería, el sueño de todo Kieler. Sí, es lindo solo ante el arco, pero... Y es que seguimos con el partido 1-0. Se viene el saque de manos. Mauricio Isla. ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué me conozco? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero... Los goles son los que marcan la diferencia. Será una reiteración decir que este equipo la está pasando bien en este momento. Le han llegado dos goles rápido. Están muy confiados. Vamos a ver qué pasa con el resultado. Y con esto la pizarra 2-0. Sigurci. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Sánchez que sale del fondo. Lleva el córner al centro del área. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno. Yo creo que la presión hace que los contrarios se equivoquen. Harry Wings. Lucas. Habrá tres minutos de tiempo agregado. Max Kruse. Luis Gustavo. ¿Será que se viene el gol ahora? Atento es que va a meter el balón en el área. Cuidado que puede terminar en gol. Y ahí le pega la pelota. ¡Gol! ¡Croso! Ahora, Mario, ya la diferencia es muy grande. Ya es imposible ni siquiera igualarlo. Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. Entre tiempo, muchas cosas por hablar de este 3 a 0 por ahora. Este es uno de aquellos partidos que conmueven una actuación formidable. Me parece, Fernando, que anoche durmió perfectamente. Habrá soñado el juego de hoy, pero la verdad que ha entrado con muchas ganas. La defensa la defensa la está volviendo loca y el gol muy merecido. Se viene el segundo tiempo con un marcador bastante complicado para remontar. Fácil recuperación del balón. Eric Lamela. ¡Ahí se le fue la boncha! ¡Mirar! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Ideal para un cintro! Aleja la pelota de su portería. ¡Controla la pelota! ¡Se va metiendo el campo contrario! ¡A ver si la cruza! ¡Pelota que va larga! ¡Gariménez Rodríguez! ¡Perdieron el balón! ¡Ahora tendrán que ir a buscarlo! ¡Lucas! ¡Ahí está el árbitro, lo de Iza! ¡Hay falta! Técnico del Tottenham que va a empezar a mover el banco. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Puede cruzarla. Es buena la pelota, pero ahora cómo se saca de encima el rival. Intentó lo que parecía imposible, Mario. Y cuando a uno se le acaban las ideas, la jugada la tiene que terminar de alguna manera. Erick Lamela la tiene Dele Alli. Erick Dyer. Corta bien esa pelota. ¡Ojo con este pase! Y ahora... ¡Ahí está y puede ser! ¡Bien salvado el balón! ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! Despija la pelota y se jugará desde el córner. En la tribuna un espectáculo aparte. Formidable lo que ofrece la hinchada. Lo de la hinchada es un partido aparte. ¡Qué manera de festejar y alentar los dos! Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. ¡Ojo que se puede venir la contra! ¡La tiene y está! ¡Cambio en el Tottenham Hotspur! Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Gariménez Rodríguez. Valor interceptado. No ha completado la jugada. Lucas. ¡Atento que parece buena! Orier. Luis Gustavo. ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Se va a animar! ¡Gron pelota! ¡Maravilloso lo que ha hecho este guardamita! ¡Viva! 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 hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso uy que mal pase termina el partido y la afición seguramente contenta Mario con esta victoria la mejor forma de arrancar una fase de grupo sin preocupaciones si estos muchachos siguen manteniendo este nivel me parece que llegan lejos un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy no se si se le puede calificar como excepcional pero buen partido se ha jugado bueno si, tiene que estar contento ha hecho un gol, el equipo ganó vamos a festejarlo